A la hermosa quinceañera, con la familia Maldorado Maibes, profesor Carlos Torres, Puro San Pedro Vizuagán. Estoy lejos, querido paisano, por eso lo añoraron mi tierra del sol. Quiero ver en mi piel dibujado, el sol calentado bañado de luz. La nostalgia me destroce tan, el canto de la cansa, si ya quiero escuchar. Y a Dios que la vida me canse, baila las fiestas de San Nicolás. Y me parece que voy divisando, el cerro del campo y el río del hombro. Y a mi pecho se está alborotando, puedes esperar y ya la mocha ha criado. Y a la hermosa quinceañera y con su familia, que toda la gente de Cinecinco de la Michoacá y de Revenores. Mi ejército reina de San Lucas, si acaso me escuchas, házeme regresar. Ahorita ruido donde mil recuerdos se vuelven eternos de tanto añorar. Y mis amigos y gente que quiero, que suelen volverme a mirar. Y a Dios que la vida me canse, para ir a tomarme aunque algo descanso. Y ya parece que voy divisando, el cerro del campo y el río del hombro. Y a mi pecho se está alborotando, cuando está esperando la murcia que adoró. Nos estamos despidiendo a la gente de Cinecinco, no se preocupen la música sigue. La leyenda se va, pero los muchachos de Pia y José se quedan a seguir destacando. Nosotros les agradecemos bastante, primero que nada a la quinceañera y toda su familia por habernos invitado. Muy contentos de estar con ustedes, saluditos. Por ahí a la quinceañera para usted, gracias. Esperemos ser divertido igual que ustedes, a todo el público michoacano. Los invitamos para el día 26, para que el Rosario me parece va a gustar. Por el día, ojalá no nos siguen. Ojalá no nos puedan acompañar, pues. No nos aburramos con nuestra música. Nos invitamos para el día 26. Ahí se va, ahí se va. Muchas gracias, pues. Les dejamos con la última de nuestras melodías por esta tarde. Ya le dimos. Eso. Sale. Como que estuviéramos en el teletono. Ya cumplimos nuestra misión. Vamos a despedirnos con esta de las grabaciones. También la habían solicitado. Se llama La Moneda y se la dedicamos a todos ustedes. Báilela. Saluditos a viajamos de rata. Había pensado marcharme, no más por no molestarte. Pero me puse a hacer cuentas y he decidido quedarme. Si es cierto que tanto me odias, tú también puedes arreglarme. A la moneda y el aire no les puede recibir el sello. Porque es la ley de la vida. Tiene que bajar el cielo. Y aunque sea de oro macizo, tiene que besar el suelo. Porque aquí no me haces. Yo nunca me vuelvo a hacer. Y aprendí a ligar al amor en los amores. Porque aquí no me haces. Yo nunca me vuelvo a hacer. Y en la moneda y el aire no les puede recibir el sello. Y en la moneda y el aire no les puede recibir el sello. Porque es la ley de la vida. Porque es la ley de la vida. Tiene que bajar del cielo. Y aunque sea de oro macizo, Y en la moneda y el aire no les puede recibir el sello. Y en la moneda y el aire no les puede recibir el sello. Y en la moneda y el aire no le puede recibir el sello. No lo puedes ser en suố. Y en la moneda y el aire no les puede recibir el sello. Y el aire no afecta. ¡Gracias! ¡A la próxima! ¡Gracias! ¡Sin lo sé para un gran abrazo! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡El baile sigue! ¡Gracias! 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 ¡A usted! ¡Gracias! ¡Rápidamente les vamos a conocer un tema más a México Moreno, para Don Bento y toda la gente que está acompañando todavía un tema más para que pasen los muchachos de Piedad y José por favor, ¡vamos! ¡Gracias! ¡A ella para José y para... para Bento Prieto y toda su familia, dos hijos! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Saludos! 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 ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Yo quisiera ser camino, para que ni caminaras Yo quisiera que tú siempre tan solo en mí, tú pensaras Yo quisiera ser la jugada, para que apagas tu ser Quisiera que le pusieras a mi cariño, mi interés Y eso es mi cariño, de la que llora en tus ojos Ven por el ayer a su hogar, y visitarás, ven con los ojos Y fíjate de lo mejor, que tú decías en la vida Y el verso más importante, el lugar sin preferida Quisiera ser la cena, que cubre toda esa nudez Quisiera que cuando llegues, fuera mi timidez Yo quisiera ser la iglesia, que no toque y no lo ve Para que me respiraras y estar adentro de tu ser Y de hacer la lágrima, de las que lloran tus ojos Ven por el ayer a su hogar, y visitarás, ven con los ojos Y fíjate de lo mejor, que tú decías en la vida Y el verso más importante, el lugar sin preferida Fíjate de lo mejor, que tú decías en la vida Mi amor me querés bailar, y me secara en tu rostro Y el verso más importante, el lugar sin preferida ¡Bienvenido!